Bueno, mis amores, aquí estamos. Vamos a preparar un sazón dominicano o sofrito borico. Aquí tenemos el pimiento rojo, ajo, cilantro o verdura, cebolla. Tenemos también, lo tenemos así y luego lo vamos a triturar un poco más para luego colocarlo a la licuadora. Tenemos peper o pimienta, cilantro en semillitas, vinagre de manzana, orégano y paprika. Es lo único que le vamos a agregar y un poquito de sal al gusto. Con esto vamos a adobar nuestras carnes y comida y podemos conservar en la nevera hasta por dos o un mes o quince días. Aquí ya lo tenemos en la licuadora para luego entonces triturarlo. Miren qué rico y el olor tan rico que tienen. Con esto sus comidas van a quedar muy deliciosas. Se los recomiendo que lo hagan sobre todo muy saludables. Es tiempo de cuidar nuestra salud, de no usar tanto químico. En estos envases de cristal podemos agregarlo y colocarlo en la nevera. Y eso en la nevera le va a durar, mis amores, hasta dos meses, un mes. Claro, lo van a usar antes porque le van a coger tanto el sabor a las comidas que se lo van a querer agregar a todo. Pero aquí puede durar mucho. Van a ahorrar dinero y también van a agregar sabor a sus alimentos. Así que anímense a hacerlo. Bendito. Y vamos a adobar estas ricas cotillas de cerdo con nuestro adobo. Solo vamos a agregar un poquito de limón. Ya están previamente limpias, están lavadas. Le voy a agregar un poquito de limón. Y ahora vamos a agregar nuestro adobo, nuestro sazón dominicano, sofrito boricua, como dicen. Esto es a mi modo que yo lo estoy haciendo. Yo lo preparo también diferente. Y ustedes, estoy segura que si lo hacen, si lo prueban, van a quedar encantadas. Aquí estoy agregándole a la costilla el sazón para luego, a mí me gusta primero ponerla a precocer. Entonces luego entrarla al horno, a terminar de cocer. No sé, pero me acostumbré a cocinarla así. Aquí la removemos bien para que absorba bien. Miren qué rica, miren qué divina. Y si estuvieran aquí, el olor tan rico que tiene. O sea, es increíble. No hay sazón que supere más que el que tú puedes hacer en tu propia casa. Aquí están ya hirviendo. La estoy poniendo, eso es en su propia agua, con el propio juguito del sazón. No agregado más nada, ni agua, ni nada. Solo su propio jugo. Aquí tenemos también una vainita. Están deliciosas, mis amores. Están ricas. Así como se ven, así están. Están ricas. Miren cómo han quedado nuestras costillas naturales. Sin grasa, sin ningún adobo adicional. Bien natural. Así que se los recomiendo y buen provecho.